Si te pudieran mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo pensamiento, que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender, por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edén A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este gringo implora y regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Amén Amén CC por Antarctica Films Argentina